Tantos saltos, tantos rabios Y llega esta conclusión Otra noche sin tu amor Te haría todo lo que tengo Por una carta tuya Por una foto de los dos Tanto tinta, canto sádico Nadie dijo bajarte acá Tanto viaje y mostrador Desconocí mi documento Y esa tarjeta de humo Con solo uno de los dos Tantos saltos, tantos rabios Y llegar a esta conclusión Otra noche sin tu amor Te haría todo lo que tengo Por una carta tuya Por una foto de los dos Daría todo lo que tengo Por una carta tuya Por una foto de los dos Por una carta tuya Tantos saltos, tantos rabios Yerda todo lo que tengo